Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a la gente Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Pero ya les he dicho Ustedes me han visto en la vida Y sin embargo no creen Todo lo que me da el Padre viene a mí Y al que venga a mí yo no lo rechazaré Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió La voluntad del que me ha enviado Es que yo no pierda nada de lo que él me dio Sino que lo resucite en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna Y que yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Aquí entonces esta continuación Como decíamos Es la continuación El capítulo 6 estamos nosotros Nos vuelve a iniciar Con esta frase del versículo Yo soy el pan de vida El 35 El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Quiere decir que es el único camino Para nuestra sociedad Para nuestra vida Para nuestra familia En la medida en que entendemos Que es Dios El que nos da valores Es el que nos da principios Es el que nos da lo esencial y lo fundamental Para que nosotros vivamos De acuerdo a la propuesta De la dignidad del hombre No nos olvidemos queridos amigos Que esto está respondiendo Al capítulo 3 Del libro del Génesis Versículo 5 Si ustedes comen de esto Ustedes serán como dioses Miró dice versículo 6 Y por ahí de ahí Tomó del fruto y comió Bueno esto era el pecado para nosotros La simbología maravillosa Como nos cuenta la narración Del libro del Génesis Pero ahora para que podamos cambiar Aquí está la realización en Jesucristo Aquí está Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que cree en mí El que cree en mí jamás tendrá hambre Hambre no solamente hambre Como nos presentaba también anteriormente No es hambre de panza Hambre de estómago También queridos amigos Pero aquí el hambre es Del hombre completo Del hombre total Nadie puede pasar hambre Queridos amigos Cuando le tenemos a Dios Y también hambre material Como les dije ¿verdad? ¿Por qué? Y porque vamos a organizarnos bien Los ejemplos que a mí me gusta Bueno no quiero como se dice Poner la mano en el fuego Porque siempre nuestras organizaciones humanas Ya es como antes de ahí Y ahí estaba Y ahí la pensaba Y poco había Y por ejemplo en las cooperativas El sentido ¿verdad? De el cooperativismo Como principio y valores Uno de los principios elementales Y fundamentales Maravillosos ¿verdad? Pero ahora después Se volvieron también Me dijo Hay balas de Tandañé Y ahí la cooperativa Pero en fin Ojalá que pudiésemos vivir En este sentido Pero mucho más aún La vida cristiana ¿Por qué? Porque todos Todos Usufructuamos Todos nos comprometemos Todos lo hacemos Todos lo ponemos en común Dice hecho los apóstoles Es una propuesta Magnífica ¿verdad? Pero también tenemos que vivir Hay algunos Lastimosamente que son así Este Pero que nos enseñan mucho Dentro de nuestro país mismo Que operan ¿verdad? Que son extranjeros Pero que A la perfección Ojo ese ¿verdad? Y ahí justamente Nadie pasa a necesidad Porque todos estamos ¿verdad? Al servicio uno del otro Seguramente que tienen también Sus dificultades Tienen también sus pecados Como siempre podemos tenerlo Pero Por lo menos Si luchamos Queremos Buscamos Niadego al contrario Nosotros parece que Cuanto más Le queremos chupar Le queremos pagar menos Le esclavizamos Estamos volviendo Al libro del éxodo Y nosotros Sin embargo Lo que proponemos Es liberarnos del éxodo La pascua Quiere decir eso Pesaj El saltar Y el dejar atrás Todo aquello que es negativo Y entonces Cuando el Señor Vuelve a decirnos Yo soy el pan de vida El que viene a mí Jamás tendrá hambre Y el que cree en mí Jamás tendrá sed Quiere decir que Tenemos que aferrarnos En este camino De resurrección Estamos en la tercera semana De la pascua De la resurrección Del pesaj Y entonces Ustedes me han visto Y sin embargo no creen Ustedes me han visto Ustedes saben muy bien Que estos mandamientos Que estas reglas Que estas normas Son las que nos llevarán A nosotros A salir De una situación De pecado De una situación De muerte Todo lo que me da el Padre Viene a mí Y el que venga a mí Yo no lo rechazaré Aquí ya nos está diciendo Queridos amigos Que lo que yo les ofrezco La misma encarnación De Dios En mi vida Entonces yo le estoy ofreciendo No Mis propios intereses O lo que a mí Se me antoja Chicolá, hueru,a,pe,me,a,pombo,a,ina Son los principios Y los valores eternos Los principios Y los valores de Dios Y por lo tanto Jamás Jamás Si nosotros comenzamos A esforzarnos A buscar El bien común El bien de todos Jamás el Señor Nos puede rechazar Porque he bajado del cielo No, para hacer mi voluntad No, ven No, subraya o viendes No he venido Para hacer mi voluntad No he venido Para hacer lo que yo quiero Sino De aquel que me ha enviado Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que yo no pierda nada De lo que Él me dio Queridos amigos Ojalá que podamos entender Dios nos quiere Que ninguno de nosotros Que nadie de nosotros Se pierda El Señor quiere Que todos seamos felices El Señor quiere Que todos vivamos Como hijos de Dios En la dignidad De los hijos de Dios Espera que Él ya recupera Llega No sé en qué idioma Tenemos que hablar No sé Tal vez el idioma Esencial y fundamental Para que nos entendamos Tendrá que ser El idioma del amor El idioma De Dios El idioma Que toque nuestro corazón Y digamos Señor Quiero vivir De acuerdo a esto Que me estás diciendo Porque laña Tanteanos a la Yeyapono Y comenzamos a ser honestos Laña de Vicacho Laña de Pocovía No tocamos El dinero del pueblo El dinero de la educación El dinero de las construcciones Viales El dinero de lo que es Entonces Para la comunidad Evidentemente Que ni hay hiponaveta Esto que hacen ¿Verdad? Los porcentuales ¿Verdad? Nos dicen que Más del 52% De Las riquezas De nuestro país Lastimosamente Están ¿Saben? En las manos De cuántas familias De 20 familias 20 familias 51% Y después Viene un poco La distribución Y todo lo demás Baracayayayitirana Enseñan ñorna Y no hago bebé Allá Entonces Esta es una gran injusticia Queridos amigos Entonces tenemos que ver Cómo hacer Para que nuestra nación Para que nuestro pueblo Para que nosotros Como comunidad Eso quiere decir iglesia Podamos mirar Desde Dios Desde los valores De la resurrección Solo los valores Del amor De la resurrección Nos pueden hacer Cambiar También La realidad De nuestro pueblo Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea